Hola, muy buenas, soy Kairobi, estamos en un nuevo vídeo de Scrap Mechanic y hoy gente, continuamos con los desafíos, ya sabéis que me los quiero sacar rápido los que crearon los propios desarrolladores del juego y estamos ahora mismo en el desafío 25 y como podéis ver, ya los he completado, esta vez sí que lo vamos a hacer totalmente diferente ya tengo los vehículos hechos y vamos a hacer los desafíos directamente, vamos a ir a piñón a ver si soy capaz de llegar, como veis, hasta el 30 que es el último que he completado y ya tengo desbloqueado el 31 que para el próximo vídeo vamos a ver si somos capaces de hacernos 10 estaría guay, los últimos 10, hacerlos en un solo vídeo, la verdad que estaría muy guay quería pediros disculpas también por este tiempo de inactividad he tenido bastante lío y la verdad que no he podido grabarlo antes hace días ya que preparé todo esto y aún así no lo he podido grabar por cosas personales así que nada gente, vamos a ello, vamos a empezar como decía por el 25 que además me ha parecido muy curioso este desafío porque este es el desafío que estaba en la fase de test ya sabéis que muchas veces en este juego sacan una fase de test para que la gente pueda ir probando las nuevas actualizaciones y se vaya viendo si funcionan, si tienen bugs, si tienen problemas y demás y resulta que esta justamente, ya sabéis al principio si visteis ese vídeo en la fase de test solo pusieron 4 desafíos y este justamente era uno de ellos y me ha sorprendido la verdad porque digo, hombre, este me lo conozco, la verdad, este me lo conozco bastante, bastante bien bueno, como veis tengo aquí el vehículo hecho, lo he usado casi todo a ver, bueno, parece ser que si sales y entras ah, vale, vale, si sales y entras del desafío te dejan aquí lo que habías dejado sin usar ahí lo veis y bueno, como decía, lo he usado casi, casi todo no queda mucho, como veis aquí y con este vehículo me lo vamos, me lo paso fácil porque además es que es lo que os digo, es que este desafío ya estaba venga, vamos a ello es eso, esta vez ya los tengo todos preparados tengo los vehículos, a ver obviamente, ya veréis que no todos me los voy a pasar a la primera porque hay vehículos que funcionan mejor y va, espera, espera, que ni me acuerdo ya casi de los botones hay vehículos que funcionan mejor que otros obviamente, obviamente, no todos los vehículos que me he creado funcionan, por ejemplo, también como este que esto es súper efectivo, o sea, ya lo tenemos ya nos hemos pasado por aquel, como aquel que dice, el desafío ya sé que también os gustaría ver cómo construyo y demás pero claro, es que es un lío si tengo que hacer la construcción y demás y también lo que os dije esto no es nada, si es que están saliendo unos desafíos que tengo ganas, tengo ganas de diseñar los desafíos mapas, un montón de cosas pero quiero sacarme esto lo antes posible a ver si puedo mejorar un poco la fluidez de vídeos de verdad, porque esto ya no es normal esto ya no es normal sinceramente, estoy echando más horas ahora en el trabajo y pues, cada vez tengo menos tiempo para poder hacer vídeos, la verdad y como os decía, pues eso, lo tenía ya preparado de hace días, esto pero no he podido grabarlo ahí lo tenemos, perfecto, ya os decía este, vamos, en un momento este, estaba claro que este iba a ser en un momento venga, y ahora sí este ya, se complica un poco más este ya el vehículo, ya os digo que ya no está perfecto este ya no está perfecto aquí lo que tenemos que hacer básicamente mirar en la foto ya nos lo pone en la foto en el esquema, por decirlo así ya nos lo pone tenemos que conseguir hacer como una especie de cajón ¿por qué? porque aquí tenemos una pelota que vamos a tener que llevar a una zona diferente ahí va, ya la he liado para poder continuar con el desafío bueno, vale, vale, más o menos veis, ya digo este ya no este podría mejorar este ya os lo digo el otro estaba muy bien hecho es difícil mejorarlo bueno, se podría hacer ¡eh! que cae, que cae hostia, mierda pensaba que no iba a caer con esa poca potencia la verdad, eh ya os digo este se podría haber mejorado más por ejemplo haberlo hecho un poco más alto pues para que ahora no me pasara esto ¿no? que como veis se queda clavado le cuesta le hice tracción a las cuatro ruedas para que fuera más fácil vale, ya hemos visto que con un toque suavecito que eso no lo sabía yo yo normalmente me posicionaba muy bien con un toque suavecito le podemos realmente ahí ¡uy! cuidado, cuidado le podemos sacar la pelota vale, ya lo tengo ahí lo tengo casi lo tengo, eh un momento es que no la quiero liar no quiero hacer tres intentos con el segundo me lo tengo que pasar va vale ahora no anda pues anda pues bueno, vale vamos a preparar un poquito mejor es que veis aun teniendo los vehículos preparados vamos por el segundo desafío la mmm mmm maldita sea y ya llevamos casi cinco minutos de vídeo maldita sea venga, vale esta lo intento aquí y si no ya corto, eh y si no ya corto cuando tenga la bola o cuando esté a punto de cogerla vale, venga nos venimos hacia esta zona ahora lo he posicionado muchísimo mejor uff, uff uff vale, va, va venga, va la caída no ha sido muy buena hay que aceptarlo podría haber sido una caída mejor pero bueno, ya digo este me funcionó para pasármelo y dije pues hala, ya lo tengo con este me lo puedo pasar ahora que pasa que esta bola la tenemos que llevar a un punto como veis está ahí al fondo para que podamos continuar con el desafío aquí nos lo están enseñando porque como ya vimos en el anterior vídeo luego nos lo van a complicar obviamente esto no va a ser tan fácil como ahora a ver y en principio este no tenía un botón no vale, entonces me estoy liando no, el del botón es el siguiente ¡cuidado! uff, uff cuidado, cuidado que hemos llegado bien venga, va ahora nos posicionamos bien y enganchamos la bola perfecto ya está este ya no lo hemos pasado muy bien ahí lo tenemos venga va a por el siguiente no va mal no va mal no va mal venga posicionamos así uy ahí perfecto mira que girado mira que girado y ahora si le ha costado un poco la verdad es que no sé si estoy superando los récords que tenía la verdad bueno aquí pasamos ya a lo que os decía que nos lo van complicando ¿no? esto es lo mismo tenemos que conseguir las bolas y fijaros incluso aquí ya nada aquí nada de información ya apañatelas tú solo ya aquí no te dicen nada en el cartel ya te dicen bueno pues tú mismo apañatelas ya sabrás cómo hacerlo y nada pues aquí como veis pues tenemos que conseguir una bola que caerá de aquí y subirla a esta zona pero claro aquí ya la subida fijaros que es más pronunciada aquí ya la subida no es igual es bastante más grande y luego aparte de eso tendríamos que hacer otra bola aquí y llevarla a esta zona que esto es lo que me costaba la verdad ya veremos a ver a ver cómo sale a ver cómo sale y bueno fijaros estas son las conexiones que tienen no son muchas en este caso es lo que decía me estaba confundiendo con este vehículo porque este sí es el que tiene veis ahí está la puerta para poder dejar la bola vale pasamos venga va esto tiene que salir tiene que salir tiene que salir a la primera que este la verdad este me costó sinceramente aun teniendo el vehículo que funciona ya lo veréis el vehículo realmente funciona bastante bien pero como digo se podrían optimizar mira veis le ha llegado bueno puedo conseguirla puedo conseguirla vamos cierro y la consigo ahí estamos ya digo se podría optimizar muchísimo más pero bueno esto es lo que he sacado yo y como me lo he conseguido pasar venga vamos a ello venga va va a la segunda a ver si sa bueno no realmente estamos en la primera que diga ya estoy liado estamos en la primera que diga vale salta bolita vamos una dos y tres frenamos ah no quiere saltar espérate tenemos que hacer que la bola se vaya un poco hacia adelante es que se ha quedado ahora 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 quédate bolita va ahí ahí venga vamos vamos ahora y ahí estamos perfecto la tenemos puesta y ahora tenemos que conseguir la segunda bola que la segunda pelotita sale aquí y ahí ya que ahí sí que la verdad que claro el vehículo aquí no me lo optimice mucho ya digo pero bueno lo que yo he conseguido más o menos si no la lío mucho es traer la bola un poco hacia atrás y ahí ya está ahí ya más o menos lo tengo ahora lo que tengo que hacer uff uff casi casi no cuidado 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 a ver espérate vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien tranquilidad que lo tengo lo tengo lo tengo porque esto es lo que más me costaba conseguir que la pelota cuidado cuidado conseguir que la pelota se pusiera en una buena posición para que con el tipo de vehículo que me he hecho yo pudiera cogerla vale lo tengo lo tengo lo tengo vale si no la lío vamos a posicionarlo perfectamente si no la lío lo tenemos vamos la tengo perfecto perfecto así me gusta ya os digo me costó mucho optimizar el coger la bola sobre todo aquí el coger la pelota por el tipo de vehículo entonces ahora simplemente nos vamos aquí y la llevamos al segundo punto y entonces fijaros la meta ahora está desactivada y a la que pongamos esta pelota aquí la activaremos que también esto es un pequeño punto crítico esperemos no liarla por favor esperemos no liarla madre mía ya llevo 9 minutos bueno a lo mejor hago un vídeo de 20 porque son 6 desafíos 6 o 7 creo perdón gente que he tenido que estordonar pequeño cortecito venga vamos a intentar pues no aún no espera a ver esto claro es que esto ya no tengo tan esto me salió más a potra venga a ver así no no la soltamos vamos golpe a ver quizás así y con un golpe fuerte no eh ahora ahí estamos ahí estamos toma ya la primera 3 minutos 20 por eso y ya veis con el vehículo he hecho estudiado porque ya os digo me lo he pasado o sea me costó este me costó me lo he pasado ahora aquí a la primera pero me costó y como veis es esto la meta estaba desactivada y al poner la segunda bola tenemos la meta activada y venga nos vamos a por el siguiente desafío next next ya digo eh no se si uy digo que pasa donde está el coche que ha pasado no se si realmente estaré superando los récords porque ni me los he mirado la verdad bueno este fijaros este me salió así vamos a ver porque también me costó un poquito fijaros que hay que hacer como una escalera esto es lo que se me ocurrió hacer a mi y bueno también vamos a ver por curiosear mirad aquí si que la verdad que aquí oye se podrían haber hecho muchas cosas pero también también me ha gustado pues la simpleza o sea yo realmente me conseguí pasar este desafío con un coche muy simple fijaros esto es lo que hace básicamente os lo enseño antes de empezar lo que hace es subir y bajar estas ruedas para poder escalar básicamente veis y con ese pistón consigo subir ahora lo veréis mirad muy guay muy guay porque ya digo con lo más mínimo he conseguido pasarme el desafío aquí empiezo a subir pongo las ruedas he tardado he tardado vale vale este este hay que sincronizarse un poco eh me tengo que sincronizar bien vale vamos a ver ya vamos a la pared empezamos a subir pongo esta pongo esta y uy he tardado no no he tardado he tardado ya digo este hay que sincronizarse bien no no os penséis uy ya está diciendo que el coche iba bien pero no no si si ya veréis ya veréis mirad un poquito tranquilidad aceleramos a ver vamos a ver hay que coger un poco de carga no espera soltamos este ponemos y pistón a ver a ver estoy que quiero que creo que me estoy queriendo ir demasiado rápido creo que estoy queriendo ir demasiado rápido y no a ver quitamos este empezamos a subir preparamos vamos no he ido demasiado rápido vale ah ahora vale vale ya me acuerdo ya me acuerdo vale lo estaba haciendo mal no cuidado cuidado lo estaba haciendo mal vale vale ya me acuerdo lo primero que yo hacía era levantar el pistón vale así funciona esta máquina del infierno pero levantamos espera lo posicionamos bien que si no esto es un lío espera más fácil bueno da igual no no da igual espérate espérate no corramos no corramos lo posicionamos entonces levantamos el pistón y ahora sí vamos no he querido correr ahora ahora esta es la técnica ¿veis? esta es la técnica esta es la técnica así funciona este coche esto es lo que vemos es que es súper súper simple fijaros todo lo que he dejado en el cofre ya lo vimos en una actualización que añadieron cosas no sé si porque la gente se quejó la verdad no lo sé eso ya no lo sé si es que alguien se quejó en plan oye que faltan aquí objetos para dar más opciones pero es eso fijaros todo lo poco que he necesitado para para podérmelo pasar no me lo he pasado pero ya veréis ya veréis vamos vamos tener fe tener fe lo tenemos ahora le damos aquí y subimos ahí estamos que bien funciona por favor venga vamos vamos quedan quedan dos subidas dos subidas no tres tres subidas vamos vamos lo tenemos mira caballito incluido mira mira con florituras incluidas ahí vamos ahí vale perfecto preparamos subimos pistón madre mía este pistón es que es la clave mira vamos a verlo así con más distancia espero no liarla subimos le damos ahí ese pistón dando fuerza y casi podría haberlas hecho a las dos a la vez como se equilibra que guapo que guapada vale subimos no me he equivocado de botón subimos pistón y venga vamos no me he motivado ahora vamos cuidado cuidado que si vuelca no 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 por favor ay ay dios mío y ahora yo que hago a ver quito pistón no no lo he liado bueno espera no no lo he liado vamos 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 a ver tú puedes tú puedes venga va te ayudo no 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 calma 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 ole ole vale 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 bueno ha sido un poco accidentado pero lo conseguiremos madre mía las florituras ahí con los caballitos eso es porque bueno obviamente como veis tiene demasiado peso atrás pero va lo vamos a conseguir girar va a costar pero lo conseguiremos girar vale ahora venga va desplegamos pistón empezamos a subir pared y vamos ahí vamos fuerza ahí vamos vale perfecto cuidado cuidado y ahora aquí hay que posicionarse bien también va a costar un poquito por la forma en la que estoy pero yo creo que si me voy hacia acá ahí estamos como marcha atrás puedo girar mejor vale lo tengo lo tenemos lo tenemos he tratado un poquito creo que la otra vez me lo pasé más rápido porque no me pasó esto venga vamos subimos pared y al 1 y al 1 venga vamos allá lo tenemos lo tenemos venga no cantemos victoria por si acaso vamos a quitar el 2 y el 1 ahí está perfecto toma ya toma ya y lo tenemos 3.30 no está mal no está mal perfecto venga venga a por el siguiente por cual vamos a todo esto a ver este cual es este es el de las vías de tren este me gustó mucho también gente y también tuve que perfeccionar muchísimo el vehículo mirar esto es lo que le acabé haciendo no tampoco son muy complejos ya digo esto tampoco es 100% complejo pero bueno lo que expliqué en los primeros vídeos para poder pasarte esto la verdad que se tiene que haber jugado bastante el juego y bueno aquí veis lo que he dejado y venga vamos a ello este es curioso mirar tenemos que conseguir un vehículo que pueda ir por estas vías está guay está guay porque son diferentes tipos de desafíos he salido un momento para mirarlo gente y quedan dos quedan dos para lo que yo quería hacer en este vídeo y bueno más o menos se va a ir a eso se va a ir casi a los 20 minutos esperemos que por ahí vaya que no tengamos problemas este como os decía lo tuve que probar también varias veces fijaros al final todo el hierro que tuve que poner porque el problema que tenía ahora lo veréis es que la maquinita esta se me subía ya veréis fijaros se pone perfecta no hay problema y entonces con el 1 lo que hago fijaros las ruedas ya de por si se mueven pero el problema es que no tocan no tocan la viga esta entonces al darle al 1 con el controlador lo que hice fue darle unos grados para que como veis ahora si que tocan el problema que tenía es que fijaros empieza a lo mejor ahora no pasa y si no pasa pues mejor pero lo que el problema que tenía es que el vehículo empezaba a subir si mira mirad ya está empezando a pasar un poco empieza a subir empieza cada vez a estar más elevado y al final se me saltaba de la viga ahora como veis le cuesta mucho subirse porque como tiene tanto peso venga va por mirar parece ser que al final la última versión va muy muy bien mirad mirad es que casi ni se levanta bueno es que se ha levantado un poquito ya no está tocando si os habéis fijado al principio estaba realmente tocando y mirad para que se vea claro lo que me pasaba era esto que tocaba yo quitaba el 1 y como veis toca el suelo toca la viga ahora se está notando mucho más mira si lo iba a saber ni toco nada veis aquí si se ve muy claro esto es lo que tenía que ir haciendo desactivar y activar para que volviera a caer perfecto perfecto a ver que no lo subamos perfecto mira es que si lo llevas ahí ya os digo no toco nada porque estaba en el punto idóneo en el que no subía ahí ya yo digo a ver si os juraría que no había mejorado esta versión si esta la dejé igual esta mira esta pues si es una versión buena bastante rápida como veis pues también lo mismo quizás podríamos mejorar pues para el conómetro que pudiera llegar más rápido por la viga por la viga si pero bueno es lo que he conseguido yo incluso ya veis aquí ya tuve que utilizar dos motores incluso cuidado cuidado no 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 me lo creo what the fuck no me lo creo no me lo creo me he despistado me he despistado por hablar por hablar me he despistado un momento y ya veis eso era lo malo eso era lo malo bueno va voy a llegar al final de la viga y seguimos gente vamos 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 ahí que lo tenemos al parecer gente por lo que he estado viendo el truco por lo menos con el coche que yo me he hecho es activar primero el botón para que las ruedas se cierren y luego acelerar y como veis ahí casi ni sube ahora sí obviamente porque ya hemos llegado a esta parte que nos sube venga vamos vamos que llegamos al final vamos allá venga nos espera el siguiente desafío el siguiente ya os lo digo ese sí que me costó bueno ya veremos si el vehículo funciona o no ya veremos ese sí que fue un poco yo creo también un poco de suerte la verdad no os voy a engañar venga vamos ahí ahí no subas vehículo ahí mira también un poco el truco es que esté elevado de atrás y así le cuesta más ahí estoy bueno es que mirad mirad ahí está creo que esto es lo que me ha pasado en el primer clip en este desafío mirad ahora ya se empieza a levantar un poquito pero ahí ahí perfecto perfecto ahí eso sí hay que estar al caso hay que estar al caso que no nos levantemos más de la cuenta hay que estar aquí muy al caso de momento parece que está muy estable si si se aguanta de momento ahora ahora mira por hablar sube un poquito bueno mira perfecto perfecto que aguante que aguante vale ya está ya está no me la juego no me la juego desactivamos volvemos y mira no lo que he dicho primero activamos y luego aceleramos que creo que así es mucho más tiempo el que aguanta antes de que empiece a subir ahora me ha dejado un poco mal pero vamos a probarlo otra vez a lo mejor es aleatorio ya sabéis que también las físicas de este juego a veces ahí estamos venga vamos ahí no 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 para nada para nada para nada bueno venga va no hay que ponerse nervioso que lo tenemos estamos aquí vamos cochecito demuestra demuestra lo que vale no nos pasemos no nos pasemos no nos motivamos demasiado vale venga venga tengo la meta ahí mismo vamos vamos esas 400 horas ahí que se nota el hombre también claro eh le podríamos haber hecho un sistema pues no aquí la verdad no sé lo que me ha sobrado si me ha sobrado mucho pero le podríamos haber hecho un sistema también en plan para que se aguantara por debajo y no me pasara esto pero bueno tampoco hacía falta como en el otro pues hacerlo más complejo no ahí estamos cuatro minutos pero me lo he pasado ya os lo dije a mi no me importaba el tiempo realmente eso ya os lo comenté también yo lo que quiero es pasarme no sabes donde tengo que ratón donde están mi ratón que no lo veo acá venga el último el último de este vídeo mirad mirad que cosa más rara me ha hecho aquí sí esto en plan encógete ¿por qué? porque tenemos que pasar por ese por ese pequeñito agujero que veis ahí sí y mirad esto es lo que me sobró aquí sí que tampoco hay muchas más opciones realmente y mirad venga vamos al lío hay que ponerlo así y vamos al lío a ver si me sale la primera este sí que ya os digo pura potra pura potra la verdad fui optimizando muchas cosas haciendo cambios esto fue lo que se me ocurrió esto fue lo que conseguí el primer trozo bien pero luego ya vamos a probar una variación porque yo cuando me lo conseguí pasar hubo una cosa que no probé y quiero probar ahora en el vídeo así que vamos a ver vamos a ver si me sale venga venga nos acercamos al punto crítico vosotros todavía no sabéis que es pero es que el punto crítico es muy punto crítico y es que de verdad mucha potra hay que tener espero que con los cambios que la acabé haciendo fijaros que gira incluso la rueda de adelante ya no solo la que van por debajo que son tuercas son tornillos porque ya no me quedaban otras cosas para usar o sea es que ya no sabía que utilizar y dije pues va pues esto ya veis que va muy lento pero ya os digo está pasado lo habéis visto lo habéis visto lo digo por si ahora me tiro aquí dos horas para pasármelo espero que no vale entonces que es lo que hace este vehículo una parte ya la habéis visto no bueno vale espera tranquila no pasa nada giramos esto con el uno con el dos expandimos pistones entonces ahora empezamos a acelerar y como veis aquí ya me quedo parado y con el tres lo que hago es acelerar con las otras ruedas cuidado ya veis que esto esto es un muy loco esto es muy loco para que salga que salga como salga la primera como los anteriores que han salido muchos a la primera vale no va mal no va mal no va mal no va nada mal no va nada mal va tira 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 vamos ahí apretando tres apretando tres venga ahora tres a tope ahí está ole a la primera creo que a la primera creo que vamos oh quita ruedas no uy 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 cuidado cuidado me he motivado me he equivocado de botón a ver un momento em em ponte bien por dios ole 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 vale 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 tranquilidad recompongámonos recompongámonos por favor madre mía no me lo puedo creer me ha salido a la primera pues no estuve aquí si no estuve media hora tres cuartos de hora ya no solo perfeccionando el vehículo ya solo con este porque ya no sabía que más perfeccionarle yo sabía que con este vehículo me lo podía pasar pero aún así me costó un montón a ver ahí como veis hay otro agujero y esto es lo que os decía que quería cambiar porque yo también no creo que no paso no no paso creo que se puede pasar si conseguirás hacer un vehículo muy bajo por aquí que por eso también me lo hice tan bajo porque pensaba que me forzarían a pasar por aquí vale ya veo que no ya veo que no vale vale quería probarlo como curiosidad porque era una duda que tenía por eso ya veis que el vehículo también está en plan tan optimizado porque yo pensaba que yo para mi era una locura cuando me hacía el vehículo porque pensaba que tenía que pasar por el primer tramo que habéis visto súper estrecho y luego además pensaba que tenía que pasar por aquí aún así ya veis no lo hubiera conseguido no lo hubiera conseguido bueno venga este a ver si hemos pasado el primero este deberíamos de pasarlo fácil porque ya veis que este no es un agujero tan 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 masivo no es tan grande como el otro no da tanto miedo quizás no sé vamos a probar vamos a probar nos preparamos botón 1 redaxenación pistones cuidado cuidado vale caemos suavemente igual gacela en un árbol a ver cuidado eh cuidado avanzamos vale ya la 3 a tope ah ya le he liado vale no lo conseguimos lo conseguimos uff 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 vale eh que hacemos que hacemos porque si esto saldrá si vale va a tirar pues entonces activo 2 venga vamos ahí estamos vale vale no pasa nada por esto no pasa nada porque ahora el 3 perdón el 2 también me ayuda eh he dicho también he dicho también me ayuda a ver por favor nivelación ahí estamos joder que bien que bien y mirad veis aquí tenemos que volver a conseguir pasar por esta zona estrecha ya estoy viendo que se me va a alargar uy ah vale es que estoy girando se me va a alargar a más de 20 minutos pero oye había que pasárselos y para el próximo bueno a ver si puedo hacerme o 5 ya veremos ya veremos intentaré optimizar al máximo a ver si puede estar Lomag también él está muy liado con los estudios a ver si puede estar o incluso Junior porque ahora claro cada vez tenemos más más cosas que hacer no podemos estar tanto por jugar venga vamos vamos cochecito ya está gente ya está ahora ya es llegar al final sin temor a que nada pase porque cualquier cosa que pase se podrá alegrar con los pistones a ver si le doy caña la liaremos cuidado eh cuidado 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 que también allí yo me motivo y la lío vale venga lo tenemos gente lo tenemos bien 6 desafíos perdonad 6 desafíos en un solo vídeo pero ojo al dato 35 minutos total más o menos si hubiera hecho dos vídeos pues más o menos ya sabéis intento pues que tampoco sea todo tan pesado ya sabéis intento optimizarlo al máximo a ver cochecito venga va que ya estamos y ya estamos solo hace falta que entre el motor ahí está 528 madre mía un solo desafío y bueno va gente mirad para el próximo ya no tengo vehículo como veis pero para el próximo ya con pistolita y todo a ver a ver a ver que veremos en el próximo espero que os haya gustado mucho este vídeo como veis un poco larguito pero es eso ya que los tenía los 6 pasados es que quería meter los 6 en un solo vídeo pues eso espero os haya gustado mucho y si es así pues ya sabéis darle like y si no estás suscrito suscríbete hasta la próxima chau